Hola amigos, bienvenidos a otro video de Joy Family. El día de hoy estamos con esta iluminación medio rara porque estoy en el carro en un estacionamiento. Parece de noche pero son las 9 de la mañana, es lunes y vine al centro a grabar... Hay varias cosas que quiero hacer aquí en el centro. Una es conocer la tienda, la cafetería de Cinnabon. Ya tiene rato que la abrieron pero yo nunca he venido. Mi esposo ya vino, o sea ya probé el café porque Edgar una vez vino a comprar un día que andaba haciendo algo por aquí por el centro y llevó a la casa. Entonces ya probé el café y los Cinnabons, todo está muy rico. Pero quería venir a conocer yo el lugar en persona y grabarlo también un poco para el canal. Y también quería venir al centro porque tengo curiosidad de preguntar en la biblioteca de... ¿Biblioteca? Sí, biblioteca. Es que es la biblioteca o librería. No, biblioteca. En la biblioteca municipal de la ciudad. Quiero preguntar si tienen libros para niños o si tienen actividades dinámicas. Es que una vez vi... Estaba viendo una youtuber, ya les había platicado de esta youtuber que yo veo, que ella es americana, se llama Sierra. Pero estaba viendo que ella seguido lleva a su bebé. Ella tiene una bebita de... Casi de la edad de Joy, pero su bebé tiene tres meses más. Joy tiene un año y un mes. La de ella de tener como un año cuatro meses, algo así. Y ella seguido lleva a su bebé a la biblioteca municipal de su ciudad. Digo, yo sé que allá es Estados Unidos, pues va a ser diferente, ¿verdad? Pero veo que ahí tienen así como un área para niños y tienen de qué libros y un montón de cositas. Y dije, me pregunto si nuestra biblioteca municipal tendrá algo así. Digo, a lo mejor no idéntico, pero que tengan algo para niños, no sé. Me dio curiosidad y dije, voy a ir a preguntar. Aprovechando que está así muy cerquita del Sinabon. Entonces, pues, acompáñenme, acompáñenme a comprar café, acompáñenme a preguntar a la biblioteca de aquí de Tampico. Y acompáñenme también, me quiero comprar unas florecitas. Les voy a explicar por qué. Estaba pensando que, ya ven como siempre el domingo es un día en el que es como que... Uno ya está pensando, ¿no? De que, ay, mañana, lunes, empezar con la rutina, el trabajo, etc. Y dije, no, tengo que hacer algo para yo solita emocionarme por los lunes. Tengo que hacer algo que me haga así como que el domingo pensar en vez de que, ay, va a ser lunes, qué flojera. Pensar, qué padre es el lunes de florecitas, por ejemplo. Entonces, lo que pensé es, todos los lunes me voy a comprar unas flores. Me voy a autorregalar unas flores. Ni siquiera tienen que ser muchas ni muy caras, nada más. Son como para poner en un jarrito así chiquito que quiero estarme llevando a la oficina. Este, me las dije, las que me compré me las voy a llevar a la oficina porque... Así sí, Edgar me regala flores porque Edgar luego a veces, este... Él es muy detallista y de repente llega así de la nada con flores a la casa y así. Entonces, si él me regala flores, esas flores que él me regale puedo ponerlas en nuestra casa. Al fin que hay muchos lugares de la casa donde las podemos poner. Y las que yo me esté comprando los lunes, las puedo tener en mi oficina. Y así es como que el domingo voy a estar pensando de que, ay, qué padre, florecitas. Me emociona, aunque sea algo así súper chiquito. Me emociona nada más el hecho de pensar en ir a elegirlas y ese tipo de cosas. Yo creo que las voy a estar comprando generalmente en H&B, pero ahorita aprovechando que estoy en el centro. Seguramente aquí en el centro hay un chorro de florerías, entonces puedo aprovechar para comprarlas en alguna florería. Y les digo, no es como que me vaya a comprar un super ramo o una vela. Es nada más de que unas... así de algo chiquito nada más para tener en mi oficina. Y tener ahí algo que se vea bonito y que me haga sentir como que hay algo bonito ahí en lunes. Entonces, bueno, acompáñenme a todo eso y es todo. Ahorita los veo. ¡Vamos! Ahorita los veo. Ahorita los veo. Ahorita los veo. Ahorita los veo. ¡Gracias! 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 Pues sí, hay amigos, y hay un área infantil. ¡Qué emoción! Aquí me puedo traer a Joey a que agarre libros. Y también a que juegue con estos juguetitos. A que juegue con estos juguetitos. ¡Qué padre! ¡Gracias! 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 Oigan, pueden creer que todas estas florecitas me costaron nada más 10 pesos. Estoy impactada. Ahorita les platico en el carro. Oigan, el día de hoy todo mundo ha sido súper amable conmigo. El personal de la biblioteca súper súper amable. Tiene los chavos de Sinabón también bien amables. Pero el más amable de todos fue el señor de la florería. ¡Ay! ¡Era una ternura de señor! Y háganme cuenta de que primero le dije de que ¡Ay! Me da estas florecitas, por favor. Vi unas amarillas. Dije, bueno, amarillas porque pues otoño y así. Y agarré estas y ya de que ¿Cuánto es, no? Que 15 pesos. Y yo de que ¡Ala! Bien baratas. Porque luego pues estoy acostumbrada a comprarlas en H&B. Y pues en H&B ya saben que la más barata 30 y tantos pesos, ¿no? Pero bueno. Es obvio. O sea, que la tengan que vender a ese precio. No es que H&B te amo como quieras. Pero bueno. Yo dije de que ¡Ay! ¡Qué padre! 15 pesos. Y luego vi otras rosas. Y le dije al señor de que ¡Ay! Esas también están bonitas. Y me dijo de que ten, mija, te las regalo. Ay, perdón. Me estoy agarrando las para enseñarles. Me dijo de que ten, mija, te las regalo. Y me regaló estos. Y yo de que ¡Ay! ¡Qué amable señor! ¡Gracias! Y luego me fui. Pero luego volví. Porque estas estaban junto con otras rositas también. Y dije ¡Ay! Creo que prefiero las rositas en vez de las amarillas. Las amarillas también me gustaron. Pero las rositas se me hicieron súper cute. Y regresé. Y le dije de que ¡Señor! ¿Me puede vender también esas rositas? Que son estas. Color clarito. Que estaban ahí con las otras. Y le dije que me puede vender esas mía. Y me dijo ¡Sí, mija! Y luego el señor se agarró. Como que agarró. A agregarle más flores a mí. Como que veía así como que de las que ya como que le iban sobrando o así. Y me le agregó una rosa. Y me le agregó estas bien bonitas. Y ya. Y le digo ¿Cuánto es señor? 10 pesos. Me vendió en 10 pesos todas estas flores. Y el señor le agregaba y le agregaba. Y yo ¡Qué bello señor! Entonces tengo de que todas estas por 10 pesos. No lo puedo creer. Y las amarillas por 15. Estoy demasiado contenta. Y bueno. Ya este. Me tengo que apurar para alistar todo para irme a trabajar. ¡Ah! Oigan. Este no lo hemos probado. Huele delicioso. Todo el carro huele súper rico. Nada más. Igual ya se me embadurnó todo porque lo traía en la bolsa. ¡Ay! Espérenme. No puedo con las dos. Con una mano. Espérenme. Miren esta deliciosura. Ah! La máquina se ve bien rico. Pensaba comérmelo hasta llegar a la oficina. Pero no resisto. ¿Lo probamos? ¿Lo probamos? Miren esto. Ya lo quiero probar. Bueno. Voy a arrancar un pedacito. Es que no me quiero embadurnar todo aquí en el carro. Pero. Vamos a arrancar un pedacito. Espérenme. Y ahorita les digo. Hola. Se ve bien buena. Arranqué un pedacito. Mira. Toda de chocolate. Espérate. Mmm. Muy rico. Y con el cafecito más. Bueno. Ahora si los dejo porque me tengo que ir a trabajar. No puedo creer que sean las 11 de la mañana. Y ya fui al centro. A Cinnabon. A la biblioteca. A la guardería de Joy. Siento que ya hice un montón de cosas. Y apenas son las 11 de la mañana. Bueno amigos. Nos vemos. Luego. No se si. No se si. No se si. No se si este video vaya a continuar. O si ya sea el final de este video. Al ratito averiguo. Y si ya es el final. Me despido bien de ustedes. Si no pues continuamos grabando. Adiós. Hola amigos. Ya es otro día. Es el día siguiente del día que fuimos a la biblioteca. Hoy es martes. Sí. Martes. Cuatro de octubre. Y ahorita me encuentro en la laguna del carpintero. Vine más temprano y grabé unos videos y unas fotos muy bonitas. Pero luego se me acabó la pila. Y entonces tuve que regresar a mi casa. Puse a cargar el celular. Aproveché para desayunar. Y ya estoy de regreso. Regresé porque me quedé con ganas de hacer otras tomas que ya no pude hacer. Porque se me acabó la pila. Y entonces ahorita estoy aquí para eso. Pero estaba pensando si agregarle las escenas en la laguna a este video. O si hacer un nuevo video. Porque también quiero ir al museo del automóvil. Hay un museo que se llama MAT. Me parece. Museo del automóvil de Tampico, Tamaulipas. Algo así es el video. Del video. El nombre, perdón. Del museo. Perdón. Es que me distraigo. Me voy a pasar perros. Me voy a pasar gente. Me distraigo todo. Este. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Quiero ir a ese museo a grabar. Este. Y entonces estaba pensando si agregar todo eso a este video. Y después dije. No. El video se va a hacer muy largo. Mejor aquí termino el video. Y inicio uno nuevo. Con las escenas de la laguna del carpintero. Y del museo del automóvil. Entonces. Esperen. Muy, muy, muy pronto. Un nuevo video. Con algunas escenas muy bonitas de la laguna. Déjenme enseñarles. Para que vean un pequeño preview. No. Les voy a enseñar una foto. Porque me gustó bastante. El cielo se veía súper bonito hoy. Miren. Esa es la foto. Para que más o menos se den una idea de lo que van a ver en el siguiente video. Con respecto a la laguna del carpintero. Y también pues van a ver el museo del automóvil. Entonces no se lo pierdan. Eh. Eh. Este. Ah. Pero también. Déjenme enseñarles otra cosa antes de irme. Déjenme enseñarles. Bebé Joy. Bebé Joy. Ayer se paró solita por primera vez en la cuna. Mi niña. Es una hermosa. Esa. Esa. Esa bebé. Esa. 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 El museo del automóvil. Y pues muchas gracias por acompañarnos en estas aventuras. Y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.